Ahí está, gracias. Bueno, entonces, como había mencionado, este es uno de los árboles de la vida, hay varios, hay otros autores que proponen dos, tres, cuatro, cinco orígenes diferentes, pero bueno, básicamente la vida se entiende que diversifica de muy pocos organismos o tipos biológicos. Vamos a empezar con algo importante, que es lo que yo había hablado también en el Jardín Botánico, que son el tema de las cianobacterias, como organismos basales, basales, un ancestro común de las plantas. ¿Cuáles? Las células prokaryotas fotosintéticas, las cianobacterias. Entonces, son los fósiles fotosintéticos más antiguos, entre 3.500 y 3.600 millones de años, 3.500 y 3.600 millones de años, responsables de la producción de oxígeno en la Tierra, que cambió las condiciones ambientales para el establecimiento de nuevas especies. ¿Cuánto se estima que duró el proceso ese de que se genera la atmósfera y todo lo que conocemos hoy? Un millón de años, más o menos. O sea, entre 3.600 a cuánto, hasta 2.600 millones de años. Es más o menos lo que ha tardado un millón. Lo que se cree, ¿no? Y por la endosimbiosis, o sea, la teoría endosimbionante de Rimm-Arguris, se cree que de la fusión de diferentes bacterias o proteobacterias o arqueobacterias, fueron dando diferentes bacterias. Fotosintéticas rojas o fotosintéticas verdes. Y después, sí, por unión sucesiva de estas algas verdes, van a dar a eucariotas, más adelante. Importante componente del ciclo de nitrógeno en cuerpos de agua, las cianosperes fijadoras de nitrógeno atmosférico, fijan el nitrógeno atmosférico. Y en la industria son sumamente interesantes, porque fíjense que hay cianobacterias que se comen, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? La espirulina. La espirulina se come, ¿sí? Como ejemplo. Y producen también geles o hidrogeles que también se venden, como laxantes en algunos casos, como ayudantes para ir de cuerpo. Y fíjense que la fotosíntesis oxigénica, la fotosíntesis que produce oxígeno, no es, sí, con un único ancestro en común, sino que aparentemente habría tres ancestros, o dos ancestros por lo menos, que darían origen a fotosíntesis oxigénica. Porque hay fotosíntesis que ocurre, pero sin producción de oxígeno, ¿sí? Una fotosíntesis anóxica. ¿Sí? Se sintetizan compuestos orgánicos y se capta la energía solar, pero sin producción de oxígeno. Eso ocurre. Y es ancestral, es anterior a la oxigénica. ¿Habíamos visto, en biología, no me acuerdo el nombre, unas, creo que eran cianobacterias, que estaban como en las aguas termales, o donde había temperaturas muy altas? Claro, son las algas rojas. Las cianobacterias. Ciano viene de verde azulado. Después tenés otras, que son de colores más amarillentos, verdosos, naranjas, que son bacterias también, que viven en esos lugares, y no es que hacen fotosíntesis esas, sino que utilizan la energía geotermal. Utilizan la energía geotermal. Y ya sea fotosíntesis oxigénica o anoxigénica, ¿sí? En ambos casos se utiliza la energía solar. ¿Qué otro grupo importante, vamos a tener? Y las algas, que hablamos también. Hablamos también en el jardín botánico. ¿Qué pasa? Empiezan a prosperar las algas, gracias a la estabilización de la atmósfera terrestre. O sea, fíjense la sucesión ecológica, ¿no? Como la posibilidad de que se genere una atmósfera terrestre, da la posibilidad también para que la vida prospere, y incremente su diversidad, y aparecen algas. O quizá estaban, pero estaban como grupo relegado. Y de repente hay posibilidades, porque el oxígeno, ¿sí? ¿Qué pasa? El oxígeno para algunos organismos fue fuente de vida, y para otros organismos fue fuente de muerte. Un veneno mortal. Para los organismos anoxigénicos, que estaban acostumbrados a una atmósfera pobre en oxígeno, ustedes tengan en cuenta que la atmósfera de esos 3.600 millones de años, o más, era una atmósfera muy diferente a la actual. ¿Sí? Fíjense, Ordovisic period, dice acá, periodo ordovisico. Fíjense, el oxígeno era 13,5%. ¿Sí? Entonces no llegaba al 21% que había hoy. Antes del ordovisico, ¿sí? 700 millones de años, 800, 1.000, 1.000 y pico, 2.000, la cantidad de oxígeno era menor. ¿Sí? Entonces, pero a medida que fue aumentando, el oxígeno se fue convirtiendo en un veneno para aquellos organismos que sí eran intolerantes al oxígeno. Y hoy, esos organismos que son intolerantes al oxígeno, que son más que nada bacterias y arqueobacterias, viven en lugares donde no hay oxígeno, bajo el agua, bajo el barro, ¿sí? en la putrefacción, cuando la putrefacción es anaerobia, ¿sí? Dentro de un paquete de jamón encerrado al vacío, no sé, dentro de las latas que son encerradas al vacío, cosas así. Ahí aprovechan esos organismos y vuelven a la vida, ¿sí? Porque por ahí están inactivados cuando hay oxígeno, pero cuando se dan las condiciones anaerobias, ¡pum! Se activan. ¿Sí? Y viven. Pero bueno, así como el oxígeno mató muchos organismos, fue como un holocausto, para otros los benefició y crecieron. Y aumentó la diversidad de organismos oxigénicos. ¿Sí? O aeróbicos. Entonces, las algas son unos de ellos, ¿sí? Componentes de producción primaria en el océano, ríos y lagos, ¿sí? Las algas son los productores primarias de los ambientes acuáticos, por excelencia. Y en los ambientes, obviamente, oceánicos, con los estromatolitos, que son los que vimos recién, las cianobacterias, comparten esa producción primaria en el océano. Y depósitos de sílice, ¿sí? Como las diatomeas, que son un tipo de algas microscópicas, ¿sí? Que se utilizan para hacer pinturas iridicentes, y para la datación de eras geológicas. También se utilizan. Y bueno, obviamente, la tierra de diatomeas viene de algún lado, ¿no? Evidentemente, viene de algún lado, con algas que han muerto, y bueno, son diatomeas, casualmente. ¿Sí? Y acá vemos un sinfín de productos que el hombre utiliza, ¿sí? La alga nori, para producir el sushi, la gelatina, que se extraen, ¿sí? De los carragenanos, y los geles que producen las algas, ¿sí? Máscaras faciales, bueno, diferentes usos que se le da, ¿sí? a las algas, o a los extractos de alguna sustancia que producen las algas, ¿sí? Un grupo interesante. Los hongos, ¿sí? Muy, muy interesante, ¿sí? En los cuales se puede ver que se descubre la penicilina en su momento, ¿sí? Recuerden silenciar los micrófonos, por favor. ¿Y qué pasa? Bueno, los más antiguos se encontraron asociados a las primeras plantas terrestres, se cree que contribuyen a su éxito aportando nutrientes que no podrían obtener del suelo primitivo. Esta primera es sumamente interesante porque los primeros hongos se creen que son hongos micorrísicos, hongos simbiontes que hacen simbiosis con las raíces de las plantas o esas proto-raíces limitivas, ¿sí? Y ayudan a la planta a absorber lo que había en ese proto-suelo, ¿sí? Lo estaba formando, ¿sí? Eso es interesante también que los primeros hongos fueron hongos micorrísicos, microscópicos, chiquititos, ¿sí? Que no tenían cuerpo fructífero como vemos hoy en día, como por ejemplo el champiñón. O el hongo de roquefort. Tienen una importancia comercial altísima, ¿sí? Porque son comestibles, en el mundo textil, ¿sí? Porque piñen en la farmacéutica porque producen antibióticos y otras cosas más, ¿sí? Bueno, la levadura, ¿sí? Es un tipo de hongo que utiliza para todas las cosas, ¿sí? Para cosas y cerveza, pan, sí, vinos. Bueno, chau, Cintia, hasta luego. Así que bueno, son sumamente interesantes. Y muchas especies son patógenos o parásitas de animales, ¿sí? Incluidos los seres humanos que también nos pueden comer, ¿sí? Si estamos medios débiles nos van a comer. Es fácil. Y acá vienen, ¿sí? Una clasificación que vamos a usar, ¿sí? Bastante interesante, la que vamos a estar usando en la cátedra, ¿sí? Esto se va a servir para resolver la actividad de hoy. Fíjense que tenemos dos grandes divisiones en el reino vegetal, ¿sí? Plantas inferiores o criptóganas y plantas superiores o panerógamas. Dentro de las criptóganas vamos a englobar tres grupos grandes. Talófitas, briófitas, ¿sí? Y teridófitas. Que el término teridófitos está en desuso. Ahora, cuando vean el video de mi amiga, aquellos que quieren verlo se van a dar cuenta por qué y ahí lo explica ella. Pero está en desuso el término teridófitas. Se usa el término helechos y grupos emparentados como lo vimos en el jardín botánico, ¿sí? Talófitas no tienen vasos conductores, sí, ahí vamos a tener no tienen vasos conductores y también, ¿qué pasa? Cegan a nivel de pseudotejido. Las briófitas tampoco tienen vasos conductores, pero cegan a nivel tisular. Profe, ejemplo de talófita y de hidrófita para tener las diferencias. Talófitas, algas, ¿sí? Y briófitas, musgos y hepáticas. Perfecto, gracias. Y bueno, teridófitas, que ya no se usa mal término, son helechos y grupos emparentados, ¿sí? Tienen vasos conductores, ¿sí? Ya tienen silema, los anteriores no tienen silema. Y bueno, en plantas superiores o fanerogomas tenemos solo dos grandes grupos, gimno y angio. Gimno, como dije en el jardín botánico, plantas con semillas desnudas, angio, con semillas protegidas en flores. Y dentro de esas angio tenemos las mono y las dico, ¿sí? Sí, ¿hasta acá alguna duda, algo que quieran comentar, preguntarme? Esto es que hay un trabajo en el campus, ¿no, profe? Sí, sí, el trabajo virtual es sobre esta clase que estamos viendo. La división. Sí. Perfecto. Y fíjense que donde dice mono y dico y para todas siempre va a continuar con orden, familia, género y especie. ¿Sí? Estas son las clases. ¿Sí? Salófita, briófita, teroedófita, gimnospermas, ¿sí? Sí, y angiospermas. ¿Sí? Y de ahí para abajo tenemos, sí, orden, familia, género y especie. ¿Sí? Que es lo que estuvimos viendo en el jardín botánico. ¿Sí? Otro grupo interesantísimo, muy interesante, sí, son las primeras plantas terrestres. ¿Sí? Que acá vamos a englobar a helechos y grupos emparentados, ¿sí? Y las primeras gimnospermas. Entonces, las plantas propiamente dichas como plantas, plantas, digamos, vamos a hablar de helechos para arriba, ¿sí? Porque ya tienen tejidos verdaderos y órganos verdaderos, como en el caso de los helechos, hoja, y algo parecido a una raíz. Muy parecido. O sea, los mugos y las hepáticas no las vamos a considerar plantas por no tener silema y floema. Claro, no tener verdaderos tejidos. Exactamente. Ok. Son dentro del reino vegetal, son vegetales, ¿sí? Pero no plantas estrictamente, ¿sí? Plantas estrictamente de helechos para arriba. Entonces, colonizan el ambiente terrestre ya hace unos 415 millones de años, más o menos. Forman nuevos paisajes y establecen, ¿sí? La producción primaria neta. Terrestre. Terrestre. ¿Sí? Gran aumento de la concentración de oxígeno en la atmósfera llegó hasta un 35%. Hoy en día es el 21. Cuando estaba en este 35% de oxígeno en la Tierra, es cuando había estas plantas gigantes y dinosaurios y todo. ¿Sí? Luego de esa extinción masiva, muchas plantas mueren porque ese meteorito que hubo tapó con polvo la atmósfera, entonces no pasaba luz hacia abajo. y eso hizo que grandes plantas murieran porque no podían hacer motosíntesis y mantener un cuerpo más grande es más difícil que mantener un cuerpo pequeño. Y luego la atmósfera se estabiliza en un 21%, que es lo que conocemos hoy en día. El abundante oxígeno permitió la aparición de animales de tamaño mucho más grande que lo que digo recién. Más adelante se logra conquistar la Tierra firme independizándose totalmente de ambientes costeros que es lo que yo explicaba en los jardines botánicos y las características de las plantas que dan y nos ilustran esa conquista de la Tierra. Como la cutícula gruesa, la aparición de sistemas de conducción de agua y de nutrientes. la aparición de hojas la aparición de tallos eso en la evolución se va viendo como avances que permiten un crecimiento en la adaptación al medio terrestre. Porque un tallo en el agua si el agua te sostiene es medio raro pero si no hay nada que te sostenga y necesitas crecer contra la gravedad a lo mejor es un tallo. El otro día dijo que perdón en estas adaptaciones el otro día dijo que los helechos no tenían raíces ¿no? Claro raíz como tal raíz verdadera sí wow que raíz que tienen no tienen unas raíces muy incipientes muy primitivas que ya las vamos a ver después del primer parcial o sea es una raíz pero no es una raíz con todas las letras como pueden llegar a tener una gimnosperma o una angiosperma ¿sí? Ok gracias y fíjense el carbón proviene de depósitos de estas plantas acumuladas aproximadamente hace 100 millones de años que periodo justamente el periodo se llama carbonífero porque hoy se extrae carbón que se fosilizó en ese momento en el carbonífero ¿sí? y luego en el devónico se extinguen ¿sí? cuando es supuestamente cae este meteorito pero bueno los helechos llegaron a dominar grupo dominante de plantas en un momento y de hecho los helechos arborescentes formaron los primeros bosques conocidos en la tierra que hay registro fósil ¿sí? bosques de helechos ¿sí? después bueno fueron cambiándose y se fueron reemplazando gracias a la asociación ecológica unos a otros para llegar a lo que tenemos hoy ¿sí? extinciones masivas de por medio ¿sí? ¿qué otra otro grupete importante tenemos ¿sí? y las gimnofermas ¿sí? que las vimos también en el jardín botánico primeras plantas vasculares con semilla ¿sí? porque los helechos son plantas vasculares sin semilla ¿sí? ¿sí? entonces tenemos gimnofermas las primeras plantas vasculares con semilla acá dice que formaron los primeros los primeros bosques eso está errado ¿sí? los primeros bosques los formaron los helechos los primeros bosques de plantas con semilla ¿sí? ¿sí? importancia económica porque en la industria maderera como todos sabemos el pino es muy barato ¿sí? se consigue y además crece muy rápido entonces se cultiva mucho además la obtención de resinas para producir aceites esenciales o para producir sí diferentes sustancias para trabajar en la industria y con las resinas bueno el arbolito de navidad ha sido una inspiración en un árbol verdadero en Estados Unidos se siguen cultivando ¿sí? y bueno para el tratamiento para el cáncer también se utiliza ¿sí? esta especie el taxus ¿sí? natuya natuya que se utiliza para para el tratamiento del cáncer evidentemente y simbiosis ¿sí? porque producen simbiosis con varios honguitos como el hongo del pino y boletus que se come muy bien yo estoy acá en Gessel y la verdad desde chiquito que lo como siempre tengo siempre voy a buscar en épocas de mayo 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 junio en la época de cosecha del hongo del pino bueno lo voy a buscar y siempre hay con suerte y me como algunos platitos de arroz ahí con honguitos muy rico muy recomendable si es el que le gusta y después bueno pasando al otro grupo interesante ya es el uno de los más conocidos por todes ¿sí? que son las angiofermas donde tenemos mono y dico ¿sí? la característica principal de este grupo es la aparición de las flores y los frutos como innovación evolutiva algo que innova son los principales contribuyentes a la producción primaria terrestre mundial sirven de alimento para los herbívoros terrestres además de las personas todas las plantas que consumimos diariamente son angiofermas o la gran mayoría ¿sí? en la industria textil bueno ni que hablar ¿sí? son sumamente importantes ni que hablar también para lo que es escritura ¿sí? en las primeras épocas que aprendimos a escribir ¿sí? primero aprendimos a escribir en barro o en madera y bueno por último cuando se descubrió el papel fue la revolución ¿sí? bueno madera de diferentes tipos adornos cinturas resinas decoración ¿sí? las flores medicinas la farmacéutica el 90% de los remedios vienen de plantas ¿sí? entonces es tremendo ¿sí? simbiosis co-evolución con insectos y animales ¿sí? esas geospermas sí revolucionaron también la vida en el planeta Profe le hago una pregunta porque la diapositiva esa quedó muy adelante y no me la acuerdo ni por casualidad pero donde estaban las eras geológicas cuando aparecían aves si además todavía si mal no recuerdo no estaban las angiospermas ¿y de qué se alimentaban esas? o todas eran carnívoras porque si este grupo de las angiospermas son las principales productoras si las si las si las gimnospermas no eran alimento ahí está aves y mamíferos en el triásico y todavía no había angiospermas ¿qué comían? las otras plantas porque no pensemos que había poquitas como hay hoy o sea hoy si hay 300.000 especies de plantas de esas 300.000 por ahí hoy capaz exagero pero 200.000 quizás sean angiospermas y de esas 100.000 que quedarían se reparten supongamos 60.000 gimnos y 40.000 el hecho por decir una estupidez porque no me acuerdo pero sé que las proporciones son así hoy hoy porque la situación ambiental beneficia a las angiospermas pero en el pasado o sea donde dice ahí angiospermas que aparecen en el cretácico ahí aparecen como gloriosas con mucha cantidad pero en realidad aparecen antes en menor cantidad luego la evolución y los cambios ambientales hacen que ellas predominen cuando aparece la fecha la fecha que dice angiosperma es porque ellas dominan los ambientes son más que las otras pero hasta antes eran poquitas donde dice gimnospermas ahí dominaron en ese momento dominaron las gimnospermas y los helechos dominaron juntos con las gimnospermas hasta la aparición de las angiospermas porque ahí empezaron a mermar porque las angiospermas empezaron a copar los ambientes o sea encontraron métodos más eficientes de reproducción métodos más eficientes de captar el agua captar el sol de crecer entonces bueno claro al crecer más rápido ellas fueron como captando ambientes mucho más veloz si vos tenés una planta que crece más rápido que la otra se va a reproducir más porque tiene más posibilidad de captar energía ¿me explico? sí gracias y bueno y esto sí nos va a servir de base de base mínima lo mínimo que tenemos que saber y ya es lo último que vamos a ver hoy para clasificar las angiospernos ¿sí? esto es lo mínimo que tenemos que saber y las angios las vamos a dividir obviamente en mono y dico y esas son las características principales que no deben faltar en un parcial el embrión de mono y dico obviamente un cotiledón 2 hojas nevadura principalmente retinervada en dico en mono paralel y enervada tallos en dico con áceas vasculares dispuestos radialmente tallos con áceas vasculares esparcidos no radialmente sino de forma desorganizada no estando desorganizados en radios piezas florales 4, 5 o submúltiples dico mono 3 o submúltiplos y el polen de las dico es con 3 poros y el polen de las mono con 1 poro ¿sí? de esta manera las vamos a separar groseramente pero luego sepan ¿sí? que viene la taxonomía ¿sí? y en la taxonomía vamos a ir aplicando lo que ya habíamos visto ¿sí? y algo hablamos ¿sí? sobre clases ¿sí? todo lo que estuvimos viendo hasta hace un o sea el sábado que no sé si quedó alguna duda de eso no en ese dibujito no figuraban las raíces que lo habíamos hablado el sábado de la raíz pivotante y demás claro eso no figura pero va también acompaña ¿sí? acompaña también yo ahora lo que voy a hacer sí es buscar a ver yo le subí ¿sí? un documento acá al campus que está ahí más abajo que dice sistemática vegetal ¿sí? espermatófita sistemática de cronquis y sistemática pdf si ustedes pinchan ahí se les va a abrir un documento ¿sí? que yo ya lo abrí acá ahora lo voy a lo voy a mostrar eso sería lo teórico profe sí porque yo lo miré sería un anexo es lo que estábamos viendo es un anexo ¿sí? no es obligatorio es optativo yo siempre lo recomiendo ¿sí? siempre lo recomiendo y el que es obligatorio sería el de VASTA claro hasta ahí es obligatorio ¿sí? pero bueno qué sé yo después depende de ustedes y lo que quieran hacer profe ¿qué capítulo de VASTA sería de lo que estuvimos charlando hoy? o sea ¿cuál sería el capítulo correspondiente a los temas de hoy? a ver ya les digo tengo acá el libro delante mío gracias tenemos capítulo 4 característica de los grandes grupos ¿sí? ese generalidades ¿sí? de la página de la 73 a la 82 ¿sí? perfecto ahí tenemos y a ver si algo más le podemos agregar usted subió un apunte de valla un resumen claro está el resumen en realidad no es el resumen sino que es justamente el apart o sea agarré copié y pegué eso mismo ¿sí? sí sí y la parte de morfología vegetal subiste dos exactamente pero bueno eso eso que le dije recién capítulo 4 eso es lo que tendrían que saber de base después lo que le quieran ir agregando bueno buenísimo bienvenido sea a ver que no puedo abrir el archivo no me lo permite porque estoy grabando voy a tener que dejar de grabar a ver un segundito